Nosotros le estamos apostando un crecimiento de 7, 8 por ciento. Hemos tenido 3 por ciento, 4 por ciento, 5 por ciento, más o menos por ahí hemos andado. Los más de 5 mil millones de dólares exportados el año pasado en productos varios dejó un buen sabor de boca en los empresarios. Pero van por más porque cuando de vender nostalgia se trata, El Salvador lleva ventaja en los Estados Unidos. Le hace tamales, riguas, jugos, bebidas, bebidas de todo tipo, ¿verdad? Ahora también estamos exportando lo que son loroco, productos frescos. O sea, más que todo ahora nos estamos yendo a productos procesados, jaleas. El 42 por ciento de los productos enviados en el 2017 desde las fronteras salvadoreñas fueron consumidos o utilizados por el mercado norteamericano. Para El Salvador hay dos mercados principales que son Estados Unidos y Centroamérica. Pero le estamos apostando también a países de Asia y Europa. En menor porcentaje porque nuestras exportaciones actuales, 90 por ciento de Estados Unidos y el 10 por ciento entre Europa y Asia. Solo en lo que va del año se contabilizan 633 millones de dólares en ganancias por exportaciones. Y dado que americanos y compatriotas compran gran volumen de los productos juzcatlecos, este grupo de empresarios refrescaron conocimientos de los estándares a cumplir para enviar mercadería a dicha nación y el mundo. Aquí no solo estamos viendo calidad, estamos viendo el tema de inocuidad. Y les voy a decir por qué. La calidad puede variar. Hay productos que si el tamaño es muy pequeño es considerado calidad B, no calidad A. Pero la inocuidad es lo mínimo que tiene que tener todo producto que se produce para consumo humano. Todo lo que nosotros hacemos en las plantas tiene que quedar registrado en documentos, porque si no es como que no se hizo, no hay ninguna documentación. Y a la hora de hacer una trazabilidad e ir hacia atrás ante un problema, tenemos que demostrar todos los pasos que hicimos para cumplirlo y esos tienen que estar documentados. La importancia de ponerse en sintonía con los mínimos requisitos se da porque mensualmente a tres empresas se les detiene contenedores en los puntos fronterizos por problemas casi siempre con las etiquetas. En primer lugar, declarar todos sus ingredientes y que la tabla nutricional sea lo suficientemente clara y no dejar de reportar ningún ingrediente porque eso puede ser un motivo de rechazo. Es más, casualmente ayer recibí un correo de una empresa que me dice, Silvia, me han prohibido la exportación a Estados Unidos por el etiquetado, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que hay que ver. Una vez detenida la mercadería, si representa algún tipo de riesgo para los consumidores, las autoridades de la FDA pueden proceder a destruirla o enviarla hacia otro proceso de producción, aunque esto implica que el producto no queda de primer nivel. Para El Noticiero, Wendernández.